Vamos al contexto de lo que ha sucedido aquí en nuestra ciudad. Hoy seguimos hablando acerca del Colchagate porque algunos ciudadanos acudieron de nueva cuenta a quejarse contra el subprocurador anticorrupción Ernesto Canales. Son las activistas de Liliana Flores Benavides y Tatiana Cloutier. Se presentaron ahí en la Fiscalía Anticorrupción. Interpusieron una queja contra el titular Ernesto Canales por su desempeño en la resolución del llamado Colchagate. Con este acto de darle carpetazo a las cobijas están prácticamente rebajando la justicia y el estado de derecho a un perdón de un delito a cambio de cobijas. Entonces, esto es muy sospechoso, pero nosotros no vamos a actuar nada más de declaración. Por eso estamos haciendo un abanico múltiple de solicitud de información muy especializada de tal manera que nos va a brindar elementos para irnos a fondo en este asunto. El gobernador no le puede dar carpetazo a un asunto legal. El gobernador no es juez, el gobernador no es fiscal, el gobernador no tiene atribuciones jurídicas para darle carpetazo a nada en este sentido. solamente a las funciones que son de la parte que le corresponden al Ejecutivo. Esto no le corresponde al Ejecutivo, estamos haciendo solicitud de información y si procede una cuestión jurídica no es él, sino el Poder Judicial, el propio procurador, quien habrá de actuar.